¿Qué tal? Hoy es Martes de Noticias y hablaremos y mucho de Samsung que anda muy movidito con varios productos en el radar de un coche Lexus creado con latidos del corazón humano y del proyecto más interesante, sensato y coherente para encontrar vida extraterrestre. Soy Ben Hortega y con esto abrimos paréntesis. Y vamos a empezar con Samsung que tiene varios productos en el radar y conocimos gracias a un reporte de Sunmobile lo que podría ser el siguiente reloj inteligente de la marca coreana que hasta donde se sabe se presentaría en el próximo septiembre en la feria IFA de Berlín junto con la quinta generación del Samsung Galaxy Note. Y bueno este reloj que se llamaría Gear A me llama la atención que tiene forma redonda, es el primer reloj inteligente de Samsung que tendría esta forma mucho más parecido y para competir en ese sentido con el Moto 360 de Motorola. Esta caja redonda insisto sería o tendría un diámetro de 42 milímetros. Llama la atención también que tiene el sistema operativo Tizen, un procesador de doble núcleo a 1.2 GHz con 768 MB dedicados a la memoria RAM y 4 GB al almacenamiento interno entre los sensores y conectividad tendría Bluetooth, Wi-Fi, barómetro, acelerómetro, giroscopio, sensor de ritmo cardíaco y también me llama mucho la atención que se dice que este reloj podría tener una versión en oro lo que lo convertiría en un artículo también de lujo y con el cual Samsung competiría directamente con la versión Apple Watch Edition, el reloj inteligente de la marca de la manzana. Y la marca coreana también presentó un par de tablets, se trata de la Galaxy Tab S2 que es la más delgada hasta el momento presentada por Samsung con apenas 5.6 milímetros de espesor, eso es poquito más de medio centímetro. Hay dos tamaños para esta tablet con pantalla de 7 pulgadas y con pantalla de 9.7 pulgadas, ambas con una resolución superior a la Full HD. Entre sus características destacan sensor de huellas digitales, procesador de 8 núcleos, 3 GB de memoria RAM, 32 y 64 GB para el almacenamiento además de por supuesto el sistema operativo Android Lollipop y dos cámaras, la principal de 8 megapíxeles y la frontal de 2.1 megapíxeles. En cuanto a precios, aún no están los confirmados para México, pero bueno, en dólares desde 398 dólares para la versión más básica con conexión Wi-Fi y 32 GB de almacenamiento hasta 598 dólares para la versión que tiene incluso conexión LTE. Y finalmente tenemos por parte de Samsung un nuevo smartphone, se trata de la más reciente edición de la familia Galaxy A. Es el A8, es el más grande de la familia, tiene una pantalla con calidad Full HD de 5.7 pulgadas. Estos teléfonos se caracterizan por tener buen diseño, buenos materiales y un buen desempeño a un precio bastante razonable. De hecho, este Galaxy A8 es el más delgado que tiene Samsung en este momento con apenas 5.9 milímetros de espesor. Adentro, pues tiene también componentes de gama media, media alta como un procesador Qualcomm Snapdragon 615 de 8 núcleos que se complementa con 2 GB de memoria RAM y tiene 16 o 32 para el almacenamiento interno. Además, por supuesto, de que este sí conserva la ranura para tarjetas microSD de hasta 128 GB. Las cámaras, nada despreciables, la principal de 16 megapíxeles, la frontal de 5. Y bueno, tiene pues ya Android Lollipop y me gusta que tiene también una batería de 3,050 miliamperes muy capaz por el tamaño de pantalla de aguantar todo, todo un día. Y bueno, pues esto es lo que tiene Samsung en el radar hasta el momento. Me dicen que soy Apple Fanboy y ya tenemos estas novedades de Samsung. Cuéntenme en los comentarios qué es lo que más les interesa, qué es lo que quisieran que llegara primero a nuestro país y por supuesto, qué opinan de estos nuevos lanzamientos de la marca Corea. Y ahora quiero preguntarles qué pasa cuando manejas un coche, sobre todo si es un deportivo y lo llevas al límite. Bueno, lo primero que sucede en el piloto es, pues se libera adrenalina, hay mucha, mucha emoción y eso se traduce en que se incrementa de forma, pues, importante. El pulso cardíaco a veces pasa de 60, 70 hasta 180 y bueno, eso es emoción, emoción pura. Y bueno, ahora quiero preguntarles qué opinarían si hay un coche que sea capaz de demostrar esto, capaz de reflejarlo literalmente al exterior en su carrocería. Esta fue la pregunta que se hicieron las personas del Lexus con algunos ahí entusiastas de los autos, la tecnología y el tema científico en Australia y crearon un nuevo auto modificado del modelo RCF Coupé. Es este Lexus deportivo y entonces, ¿cómo funciona? Se tardaron más de seis meses en analizar cómo varían las emociones del piloto cuando maneja el coche y entonces detectaron que justo hay una conexión y entonces tienen un módulo que es capaz de detectar y el objetivo fue detectar cómo cambia tanto física como emocionalmente un piloto cuando estaba llevando un coche al límite. Entonces, de forma muy sencilla, colocaron un sensor de pulso cardíaco en el pecho del piloto, como los que usa Garmin o Polar para medir nuestro ritmo cuando corremos. Eso está conectado de forma inalámbrica a un centro de control que está en la parte posterior del coche. Este centro de control recibe las pulsaciones, las transforma, las convierte en un patrón, las transmite a la pintura especial que tiene este coche, que es una pintura que tiene tecnología electroluminiscente. ¿Eso qué quiere decir? Es una pintura con tecnología que tiene partículas fluorescentes que reaccionan a impulsos eléctricos. Entonces, del sensor de pulso cardíaco se manda toda la información al centro de control, lo convierte en un patrón, manda estas señales eléctricas y la pintura afuera del coche como si fueran LEDs refleja el ritmo cardíaco del piloto. Es de verdad impresionante. Aquí está el video. A mí en lo personal me dio mucha, mucha emoción. Y esta mañana se anunció también el proyecto que ha sido calificado por científicos como más coherente y sensato para encontrar vida extraterrestre en otras galaxias, en otras estrellas. Y bueno, está fondeado, apoyado ni más ni menos que con 100 millones de dólares por el multimillonario ruso Yuri Milner y apoyado en la parte científica por el astrofísico más importante de este momento, que es el Dr. Stephen Hawking. Este proyecto se llama Breakthrough Leasing y tratará de analizar estrellas cercanas a nuestro sistema solar, además de galaxias cercanas a la Vía Láctea, con la posibilidad de encontrar señales de radio, señales que indiquen que hay vida extraterrestre. Se utilizarán telescopios de gran alcance, además de un proyecto de computación compartida de la Universidad de Berkeley, por medio de la cual se puede detectar si estas señales sugieren que haya vida inteligente o no. Vale la pena señalar que, bueno, de acuerdo con el Dr. Hawking, pues este universo tan grande y tan infinito es justo tan grande que sería imposible pensar en que somos los únicos. Y también señaló que, aunque no hay respuesta, esta es la pregunta más importante para la humanidad en este momento. Sin embargo, y aunque seguramente le da mucha emoción a Stephen Hawking, también señaló de los posibles riesgos que hay al enfrentar este tipo de investigaciones. Y lo voy a leer de forma literal. Dijo, si miran a la historia, los encuentros entre civilizaciones con tecnología avanzada y civilizaciones primitivas han tenido desenlaces desafortunados para las menos avanzadas. Y de ser así, ellos serían mucho más poderosos y quizá no nos verían con más valor con el que nosotros vemos a una bacteria. Muy interesante, sin duda, la reflexión de Stephen Hawking. Esto fue todo por esta semana. Les recuerdo que tenemos una cita este viernes 24 de julio en Aldea Digital, donde vamos a estar dando una plática. Estaremos en un panel sobre periodismo en Internet, viernes 24 de julio a la 1 de la tarde en Aldea Digital. Los dejo con el vain de la semana. Yo soy Benja Ortega y con esto cerramos paréntesis. ¿Te gustó este video? Bueno, regálanos un like o una manita arriba. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales. ¡Gracias!